Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a una de las sesiones organizadas por la Comisión de Jóvenes Economistas. Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Omar Carro, es miembro del Consejo Directivo de Red Digital, es economista, y además coordina, dirige un grupo de trabajo de ciberseguridad que estamos montando, que vamos a arrancar en el mes de septiembre. Entonces, bueno, la idea de hoy era dar unas pinceladas sobre algunos conceptos básicos y, como siempre, estamos organizando sesiones que pensamos que pueden ser de interés para vosotros. Cualquier comentario o sugerencia sabéis que estamos a vuestra disposición en el correo de jóvenes y en nuestras redes sociales y demás. Así que yo doy la palabra a Omar, ya habéis visto el cartel, es un experto en estos temas y además es, como digo, economista, es compañero, es súper accesible y, aunque hoy parece que el calor, ahora que haya pocas preguntas, os animamos a hacernos trabajar, a preguntarnos lo que queráis y, bueno, os animamos a que tengáis interés por estos temas que cada vez están más de moda entre el colectivo de economistas. Omar, muchas gracias por aceptar la invitación y participar para dar esa sesión para nuestros jóvenes economistas y te dejo la palabra. Yo me quito la cámara y el micro, estoy por aquí para cualquier cosa que necesitéis y vamos moderando también el chat. Muchísimas gracias, Omar, y gracias a todos por conectar. Bueno, muchas gracias a ti, Sara, y al grupo de jóvenes economistas por invitarme a participar en estas sesiones que organizáis todas las semanas. Bueno, como comentaba Sara, lo que vamos a ver hoy es un poco, ya hemos dado una sesión de concienciación, un poco de lo que es la ciberseguridad, qué es lo que se trata, cómo está relacionada con los economistas, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco introductorio a este mundo de la seguridad digital. Luego aprovecharemos para presentar un PDF que hemos elaborado desde el grupo de ciberseguridad con una serie de consejos para el acceso a nuestras finanzas en Internet, de cómo acceder de manera segura. Y por último, os presentaré lo que va a ser, o lo que ya es, el grupo de ciberseguridad del Consejo General de Economistas, ¿vale? Parte desde Red Digital, del registro de economistas digitales, y lo que pretendemos es tener un grupo continuo que trate estas materias de ciberseguridad enfocadas a lo que nos interesa a nosotros, a los economistas, a nuestro día a día, ¿vale? Vale. Bueno, sin más, voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, pues empezamos entonces. ¿Por qué la ciberseguridad es importante, no? Quizás todavía hay gente que no se ha, digamos, hemos concienciado de la importancia que tiene la ciberseguridad en nuestras vidas, y no solo nuestras vidas, sino en nuestros negocios y en nuestras empresas, pues es importante por varias razones fundamentales, que afectan tanto a nivel de individuo como a nivel empresarial, y como a nivel de sociedad en general, ya que un solo individuo puede poner en peligro a todo un grupo, a una empresa o a una parte de la sociedad por una mala praxis o por una mala utilización o uso de los servicios informáticos. Por un lado, la protección de datos personales es importante, ya que vivimos en una era digital en la que gran parte de nuestra información personal y confidencial se almacena y se transmite electrónicamente. La ciberseguridad lo que nos ayuda es a proteger nuestros datos personales, como información financiera, registros médicos, contraseñas, detalles de identificación personal, evitando así el acceso no autorizado y el uso indebido de esta información. La prevención del robo de identidad es una amenaza grave hoy en día, ya que los ciberdelincuentes pueden obtener acceso a información personal y utilizarla para cometer fraude financiero, realizar transacciones fraudulentas o incluso asumir la identidad de otra persona en entornos digitales. La ciberseguridad en este caso ayuda a prevenir y mitigar estos riesgos al proteger la información personal y establecer medidas de autenticación sólidas, es decir, que sólo quien digamos que somos podemos acceder a nuestros datos y no otra persona, aunque diga que somos nosotros, pueda acceder. La propiedad de la protección intelectual. Para muchas empresas, la propiedad intelectual es un activo valioso, de hecho, muchas empresas basan su negocio en propiedad intelectual. La ciberseguridad ayuda a proteger esta propiedad, como en el sector comercial, diseños, patentes, estrategias comerciales, etc. Las protege de ser robadas o comprometidas por actores malintencionados. Esto permite que las empresas puedan mantener su ventaja competitiva y mantener la confianza de clientes y socios comerciales. Es decir, hemos visto muchos casos en los cuales se han atacado empresas o industrias no con el fin de bloquearlas, sino con el fin de robar secretos, de robar patentes, de robar modus operandi, es decir, modelos de negocio, etc. Y se ha visto que pasado un tiempo, cuando han perdido esa ventaja competitiva o esa ventaja competitiva se ha hecho pública y ha llegado al resto de competidores, esa empresa quiebra o cierra porque ha perdido lo que le hacía diferente en el mercado. Estoy hilando con esto de atrás la continuidad de negocio. Los ciberataques lo que hacen pueden interrumpir gravemente las operaciones comerciales normales de una empresa, causando tiempo de inactividad no planificado, pérdidas de ingresos y daño a la reputación de la empresa. Al implementar medidas de ciberseguridad en las organizaciones, lo que podemos es minimizar los riesgos y asegurar la continuidad del negocio, incluso en situaciones de ciberataque. Yo de esto que os acabo de comentar me quedaría con dos cosas. Minimizar riesgos, jamás me oiréis decir eliminar riesgos. Los ciberataques son un riesgo y no lo vamos a poder eliminar, lo vamos a poder minimizar. Y vamos a poder hacer que en el momento en el que suframos un ataque, el daño sea lo menor posible. Pero nunca podremos evitar al 100% que suframos un ataque o que nos haga algún tipo de daño. Yo siempre pongo como ejemplo, recordaréis en el 11S, después de los atentados con los aviones, se puso mucho énfasis en proteger la seguridad aérea y el que pudiéramos volar con seguridad. Se llegó a la conclusión de que la única forma que teníamos de volar con total seguridad era dejando los aviones en tierra. Y al final, pasados unos años, se relajó y las medidas volvieron a ser algo normal. Pasado el frenesí de los primeros años en los que prácticamente era un agobio tomar un avión. Pues con esto es lo mismo. Eliminar los riesgos de ciberataques se puede hacer, pero lo que tendríamos que hacer sería desenchufar todos los aparatos electrónicos de la red y desconectarlos de internet. Y bueno, así tendríamos una forma de estar prácticamente seguros de que no sufriríamos un ciberataque. Pero evidentemente no podríamos trabajar. La protección de infraestructuras críticas. Digamos, esto a nivel global, las infraestructuras críticas como redes eléctricas, sistemas de transporte, redes de comunicación, hospitales, etcétera, son cada vez más dependientes de la tecnología y por tanto más vulnerables a los ciberataques. La ciberseguridad en estos casos es esencial para garantizar la integridad y la disponibilidad de estas infraestructuras, evitando interrupciones masivas y potencialmente peligrosas para la sociedad. Tenemos recientes casos en España de ataques a hospitales, a redes de telefonía, etcétera, que, bueno, pues si bien apenas se ha notado que hayan paralizado los servicios, sí que han puesto en riesgo los datos que contenían esas infraestructuras. De hecho, se cree que en el caso de los hospitales se han borrado, perdón, se han robado datos médicos privados de pacientes que posiblemente se estén utilizando para comerciar. La información médica es una información muy, muy valiosa que, bueno, hay muchísimas empresas, sobre todo, pues de desarrollos médicos, de farmacéuticas y demás, que sí que están dispuestas a comprar. Por último, la protección de la privacidad y la confianza en línea. La ciberseguridad es fundamental para mantener la privacidad y la confianza en línea. A medida que más actividades se realizan en el entorno digital, es esencial contar con medidas de seguridad sólidas que nos ayuden a proteger la información personal y fomentar un entorno en línea seguro y confiable para los usuarios. Pensar en las tiendas online. Las tiendas online invierten muchísimo dinero en ciberseguridad de manera que nuestros datos y nuestras transacciones sean seguras. Ya no porque nos puedan robar una tarjeta de crédito, nos puedan quitar dinero o se puedan perder o se puedan filtrar alguna de nuestras facturas de compra, sino porque esa pérdida de datos lo que causaría sería una pérdida de confianza y de reputación muy importante para esas tiendas online y harían que la gente no quisiera trabajar con ellos. Entonces, se invierte mucho dinero para que eso no suceda. Y estas seis son algunas de las razones por las cuales la ciberseguridad es importante para todos nosotros, estemos en el ámbito en el que estemos. La protección de datos, la prevención de robo de identidad, la protección de propiedad intelectual, la continuidad de negocio, la protección de infraestructuras críticas y la privacidad en línea son aspectos clave que requieren atención y enfoque adecuados en materia de ciberseguridad. Cada una, además, se protegen de forma distinta y requieren medios y esfuerzos distintos. Bueno, ahora digamos un poco qué es la ciberseguridad o cómo se define. La ciberseguridad se podría definir como el conjunto de medidas y prácticas diseñadas para proteger los sistemas informáticos, las redes y los datos contra amenazas cibernéticas. Es decir, claro, sistemas, redes y datos que circulan y contienen los sistemas. Consiste en salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Así como proteger los sistemas y las infraestructuras tecnológicas de posibles ataques e intrusiones o abuso del uso de esas infraestructuras. Muchas veces se piratean infraestructuras no con el ámbito de cerrarlas, de estropearlas o de anularlas, sino de hacer un uso fraudulento de ellas para atacar a un tercero. Pueden ser ataques de dos con ordenadores de terceros o sistemas de terceros. La ciberseguridad se ocupa de identificar y gestionar riesgos relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones. Busca garantizar que los sistemas y los datos estén protegidos de manera efectiva contra ciberataques, robo de datos, malware, intrusiones, phishing y otras amenazas cibernéticas de las que hablaremos más adelante. Para lograr estos objetivos que hemos definido, pues la ciberseguridad implica la implementación de medidas técnicas, procedimientos y políticas de seguridad que abarcan diversas áreas. Las áreas son, algunas de estas áreas son estas, la protección de infraestructuras. Esto implica asegurar que los sistemas informáticos y las redes estén protegidas contra vulnerabilidades conocidas mediante la aplicación de parches de seguridad, firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones y el control de acceso adecuado. Gestión de identidades y acceso. Se refiere a asegurar que sólo las personas autorizadas tengan acceso a los sistemas y a los datos adecuados. Para ello, utilizamos métodos como la autenticación multifactor, contraseñas seguras, políticas de acceso basadas en roles, etc. La protección de datos. Esto implica la implementación de medidas para asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, como el cifrado de información sensible, la realización de copias de seguridad o la adopción de políticas de gestión de datos. Para mí, una de las más importantes, la concienciación y la capacitación. La educación de los usuarios es fundamental en la ciberseguridad. Pensar que hoy en día todos los estudios dicen que el eslabón más débil en toda esta cadena o en todo este armazón de la ciberseguridad es siempre el usuario. Podemos invertir en los mejores sistemas de seguridad, antivirus, firewalls, endpoints, lo que queramos, pero al final el factor humano es el eslabón más débil. Un error, una equivocación a la hora de abrir un correo que no se debía haber abierto, etcétera, pueden poner en riesgo a una infraestructura de primer nivel. ¿Vale? Se deben de proporcionar programas de capacitación y concienciación para que los empleados y usuarios estén informados en todo momento sobre las mejores prácticas de seguridad y sean conscientes de las posibles amenazas a las que pueden verse sometidos. ¿Vale? Realmente muchas veces la gente no es por malicia, sino es por desconocimiento o por cómo funciona Internet o las redes por las que comete errores que dejan acceso a los ciberdelincuentes, a los sistemas, a sus ordenadores, a las redes corporativas, etcétera. No estamos hablando de malicia. Pensar en empresas españolas como puede ser Telefónica, que, digamos, siempre han sido los Adalid de la ciberseguridad en nuestro país, han sufrido ciberataques y los han sufrido, a veces, han entrado a través de sus propios usuarios, por desconocimiento, no por una mala configuración o por una mala infraestructura de seguridad. ¿Vale? Entonces, por eso para mí, ya os digo que quizás sea el eslabón más importante de toda la cadena. Y por último, cuando todo falla, el último eslabón de esta cadena, digamos, es la respuesta y la recuperación ante incidentes. Se refiere a tener planes de respuesta ante incidentes en caso de que ocurra un ataque o una violación de seguridad. Esto implica capacitar la capacidad de identificar, contener el riesgo, mitigar y recuperarse de manera efectiva de los incidentes de seguridad. Digamos que este plan de recuperación es, digamos, es un compendio de personas, de herramientas y de tácticas que se ponen en marcha cuando la empresa o cuando, digamos, o cuando hemos sufrido un ataque de ciberseguridad. ¿Cómo son estos planes? Pues dependiendo del riesgo que estemos dispuestos a asumir, serán más exhaustivos o menos exhaustivos. ¿Vale? Eso hablaremos también un poco más adelante. En resumen, la ciberseguridad se trata de proteger la información y los sistemas informáticos de amenazas cibernéticas, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y asegurando la continuidad de las operaciones comerciales. ¿Vale? Es un campo, como sabéis, que está en constante evolución, que requiere de una atención constante y una implementación de las mejores prácticas para hacer frente a desafíos cada vez más sofisticados en la era digital, con lo cual no es algo que termine instalando un antivirus en nuestra empresa y capacitando a nuestro personal y decir, ya está, ya me siento seguro. No, hay que seguir todos los días investigando, analizando a qué riesgos estamos expuestos y cómo podemos mitigarlos y si no podemos mitigarlos, qué podemos hacer en caso de que alguien malintencionadamente explote esos riesgos. ¿Vale? Luego, ¿qué consecuencias trae consigo la falta de ciberseguridad? Es decir, si no invertimos tiempo, esfuerzo en implementar técnicas de ciberseguridad en nuestra empresa o en nuestro entorno, puede tener diversas significativas consecuencias tanto a nivel individual como empresarial. Por un lado, la pérdida de datos sensibles. Un ataque cibernético exitoso puede resultar en la pérdida o robo de datos sensibles como información financiera, datos personales, secretos comerciales o propiedad intelectual. Esto puede tener consecuencias muy graves, ya que, como hemos dicho, el uso indebido de esta información robada puede utilizarse para hacer fraude financiero, venta de nuestros datos personales a terceros o de nuestros secretos comerciales o propiedad intelectual a la competencia de manera que nos puedan echar del mercado. ¿Vale? Muy importante, daño a la reputación. Las violaciones de seguridad y los incidentes cibernéticos pueden afectar negativamente a la reputación de una organización, ya que la falta de ciberseguridad puede generar la percepción de que esa empresa no protege adecuadamente los datos de sus clientes o no se preocupa por la privacidad de sus clientes, que era lo que os comentaba antes, lo que puede llevar a la pérdida de confianza y afectar a las relaciones comerciales. ¿Vale? Entre... No sé si hay alguien... No, vale, si hay algo por ahí, pero nada. Bien. Como he dicho, la interrupción de operaciones comerciales, un ataque cibernético puede causar tiempo de inactividad no planificado, es decir, que tengamos que parar nuestro negocio de una manera no planificada, ya que los sistemas informáticos y las redes de una organización estén utilizadas. Esto puede resultar en la interrupción de operaciones comerciales, lleva pérdidas de la productividad, pérdida de ingresos y pérdida de clientes. Además, recuperarnos de un ataque nos llevará más tiempo y más recursos de los que hubiéramos dedicado a protegernos. O sea, normalmente todos los estudios dicen es más caro recuperarse de un ciberataque que protegerse ante un ciberataque. ¿Vale? Y aparte podemos llegar a perder la confianza, como hemos dicho, en nuestra organización de nuestros clientes. ¿Vale? Hilando con esta pérdida de recursos, costes financieros significativos. La falta de ciberseguridad puede tener un impacto financiero significativo en nuestra organización. Esto incluye costes asociados a la recuperación de un ataque, la restauración de los sistemas, la investigación forense, de decir qué ha pasado y qué nos han utilizado o qué nos han robado o qué datos han manipulado. Que a veces no es que nos lleven cosas, sino que manipulan datos dejándonos información errónea. ¿Vale? Para que tomemos, por lo tanto, decisiones erróneas. notificar a los afectados y posibles sanciones legales o regulatorias. Esto también, quedaros con ello, muy importante. Si sufrimos un ciberataque, tenemos que notificarlo. ¿Vale? Si no lo notificamos, podemos sufrir sanciones legales, bueno, y si lo notificamos también, dependiendo del alcance que haya tenido, los datos que se hayan puesto en riesgo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, si se demuestra que no tomábamos las medidas adecuadas para proteger esos datos. ¿Vale? Costes también relacionados con la implementación de medidas de seguridad adicionales, mientras recuperamos los datos, ponemos en marcha todo, etcétera. Y la contratación de expertos que nos pongan en marcha nuevamente los sistemas. ¿Vale? Riesgos para la privacidad personal. La falta de ciberseguridad en este caso, pondría en riesgo la privacidad de los individuos. Los ataques cibernéticos pueden resultar en el robo de información personal como nombres, direcciones, números de identidad, como seguridad social, DNIs, cuentas bancarias, datos biométricos, etcétera. ¿Vale? exponer la vida privada de las personas que hoy por hoy está protegida. ¿Sabéis? Por ejemplo, un informe médico nuestro es privado y sin nuestro consentimiento nadie más que nosotros debería tener acceso a esa información. amenazas a la seguridad nacional. Como digo, esto digamos, son amenazas a nivel social, como os comentaba al principio. La falta de ciberseguridad también puede tener implicaciones a nivel nacional o incluso global si los atacantes dirigen sus ataques a infraestructuras críticas como redes eléctricas, sistemas de transporte, sistemas de comunicación, y pueden llegar a tener un impacto significativo en la seguridad nacional y en la economía de un país. Imaginaros un ataque a una red eléctrica que deja a un país sin electricidad o un ataque a las comunicaciones. Simplemente pensar en que nos quedemos sin teléfono una hora en un día de trabajo a nivel global eso sería tremendo. Acargaría unas pérdidas a nivel de país tremendas. Bueno, eso podría ocurrir. ¿Vale? En resumen las consecuencias de la falta de ciberseguridad van desde la pérdida de datos al daño a la reputación la interrupción de las operaciones comerciales hasta los costos financieros elevados y las amenazas a la seguridad nacional si los atacantes van contra infraestructuras críticas. Es fundamental adoptar medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger sistemas, datos y la privacidad y mitigar los riesgos asociados con las amenazas cibernéticas que son cada vez como os digo más sofisticadas o sea es algo que no para. ¿Vale? ¿Cómo podemos mejorar la ciberseguridad? ¿Vale? Bueno, yo dividiría esto en dos formas. Por un lado lo que pueden hacer las empresas y lo que podemos hacer cada uno de nosotros como individuos para mejorar la ciberseguridad. ¿Vale? Por un lado las empresas pueden mejorar la ciberseguridad protegiendo los activos digitales, la reputación y la continuidad de negocio. Eso sería para ellos mejorar la ciberseguridad. Para ello deberían de implementar medidas como actualizaciones regulares de software, autenticación de dos factores, concienciación del personal, soluciones de seguridad robustas que ayuden a mitigar riesgos y fortalecer la defensa contra amenazas cibernéticas asegurando la protección de los datos y la confianza de clientes y socios comerciales. ¿Vale? Esto es un poco resumen de lo que hemos visto anteriormente pero aplicado a la empresa. Las personas como ya hemos dicho el mundo cada vez es más digital. Todo lo hacemos a través de un ordenador o un móvil o herramientas digitales por ellos tomar medidas para proteger nuestra información personal y financiera es básico. Para ello adoptar prácticas como el uso de contraseñas seguras, habilitar la autenticación de dos factores, ser cautelosos con correos electrónicos sospechosos, mantener el software actualizado de nuestros dispositivos puede ayudar a prevenir el robo de identidad, el fraude y otros ataques cibernéticos. ¿Y por qué digo otros? Muchas veces los dispositivos personales interactúan con los dispositivos de las empresas. Muchas empresas no toman precauciones a la hora de impedir que los trabajadores interactúen con sus dispositivos personales en las redes de las empresas. Es decir, muchas veces llegamos a la empresa y con nuestro teléfono móvil nos conectamos a la red wifi de la empresa. ¿Vale? Pues eso es un potencial peligro porque si bien la empresa ha podido tomar todas estas medidas que hemos hablado hace un momento, el individuo ha podido no hacer caso a todo esto que hemos estado hablando y su dispositivo personal puede estar comprometido. que posiblemente no sea un problema para él o para su casa o para su familia pero si ese dispositivo interactúa con la red de la empresa puede estar poniéndola en peligro. ¿Vale? Por eso es importante que no solo empresas sino que también las personas tomemos conciencia de la importancia de nuestros actos a la hora de prevenir ataques cibernéticos no solo en nuestras infraestructuras particulares sino también en las de nuestra propia empresa. ¿Vale? Para ello debemos de ser conscientes como hemos dicho de los riesgos que corremos como personas debemos de formarnos sobre las mejores prácticas salvaguardar nuestra privacidad no hay dato que no sea importante y la seguridad en todas las transacciones que hagamos en línea. Muchas veces pensamos ¿qué importancia tiene que yo ponga no sé qué deciros mi DNI en cualquier sitio? Bueno pues mi DNI fuera de contexto sin mi nombre sin mis dos apellidos sin saber cuál es mi domicilio o sin saber algún data gas puede carecer de valor pero pensar que cuando se realizan este tipo de ciberataques piensan en global realmente sacan un dato de un sitio sacan un dato de otro y a través de redes van hilando y consiguen perfiles completos han podido coger nuestros nombres y apellidos de nuestra cuenta de Facebook nuestro DNI de un boletín oficial del Estado en el cual pues se publicó una multa que nos pusieron cualquier tipo de cosas y centrándose en cuatro o cinco búsquedas han conseguido un perfil nuestro completo con el cual pueden realizar algún tipo de fraude vale como fraudes financieros es muy fácil teniendo unas cuantos datos de un individuo solicitar tarjetas de crédito en línea o incluso préstamos personales es relativamente sencillo bueno con esto pues hemos dado un repaso a lo que entendemos que es la ciberseguridad qué problemas hay cuando no invertimos tiempo y esfuerzo en la en la ciberseguridad de nuestros dispositivos y sistemas y un poco algunos consejos de cómo mejorar la ciberseguridad en nuestra empresa y en nuestros dispositivos personales ahora como os comentaba al principio hemos elaborado desde desde red digital y desde el grupo de trabajo de ciberseguridad hemos elaborado un decálogo de de 10 consejos para navegar para navegar por internet digamos de manera más segura para sentirnos más seguros a la hora de navegar por internet para ello por qué hemos hecho esto bueno pues nos han llamado la atención estadísticas del INE que ya van surgiendo acerca de de todos estos temas que dicen que entre finales del 2020 y finales del año 22 que es lo último que está publicado el porcentaje de usuarios frecuentes de la banca electrónica se incrementó un 4,5% pasando del 66% a casi el 70% de la población en España estoy hablando vale casi 19,6 millones de personas es decir más del 50% de la población de entre 16 y 74 años ha comprado ha comprado en internet en los últimos meses en los últimos tres meses por motivos particulares es decir desde casa desde nuestro móvil hemos realizado transacciones de compra y 8 de cada 10 personas de entre 16 y 74 años han contactado o interactuado con las administraciones o con los servicios públicos a través de internet en el último año es decir que estamos hablando que ya más de la mitad de la población de este país interactúa habitualmente con la red o con dispositivos electrónicos o realizando transacciones digitales verlo como queréis bueno para ello hemos elaborado este decálogo que son 10 consejos vale que os damos a la hora de realizar este tipo de transacciones bueno el primer consejo es acceder de forma segura vale la forma más segura de acceder a la banca online por ejemplo de cualquier entidad financiera es escribiendo la dirección de la entidad directamente en la barra del navegador vale y accediendo desde la página desde dicha página porque normalmente que es lo que solemos hacer vamos a google ponemos el nombre de nuestro banco y el primero primero que nos sale le pinchamos vale normalmente si será lo primero que nos sale porque los bancos gastan en posicionamiento y normalmente todo el mundo utiliza la misma página y posicionan muy bien que ocurre los malos eso lo saben y pagan dinero por sustituir esos primeros lugares con páginas maliciosas que nos desvíen a otras páginas similares a la de nuestra entidad financiera y donde metamos nuestras credenciales y donde pongamos en riesgo nuestras credenciales de esa entidad financiera otra forma segura es hacerlo a través de la aplicación del teléfono móvil esa aplicación está validada normalmente por la tienda online que nos la suministra sea de Apple o bien sea de Android y suele estar gestionada por el propio banco si accedemos vía web debemos de asegurarnos de que la dirección web dispone de un protocolo de seguridad es decir que la URL al inicio donde aparece lo de HTTP ese HTTP termine con una S que quiere decir que es un dominio verificado que es un dominio seguro si no tiene esa S quiere decir que no se trata de un dominio verificado y que podemos estar en riesgo de hecho si es una entidad financiera no entréis no sería nuestra entidad financiera vale hoy en día un dominio no verificado sin la S son muy raros porque suele ser gratuito verificarlos y bueno desde luego una entidad financiera no va a correr ese riesgo de no tener una URL verificada proteger los datos personales esto nos lo han dicho desde hace años por activa y por pasiva el banco nunca nos pedirá por correo electrónico por SMS información confidencial nuestro BNI nuestra clave información económica información personal los números de la tarjeta nunca hará eso vale si alguien nos llama en nombre del banco solicitando alguno de estos datos directamente no dárselos llamar a nuestra oficina bancaria y avisarles de lo que está sucediendo nunca debe compartirse información personal en la red con desconocidos es decir en un chat de Whatsapp de Facebook de Linkedin lo que sea hay que tener mucho cuidado con la información personal que cedemos porque no sabemos a quién le puede estar llegando vale ojo al darse de alta en tiendas web o plataformas de servicio que sean confiables es decir no porque hayamos encontrado una tienda que tiene los mejores chollos que no hemos encontrado en ningún lado pero no verificamos que esa tienda sea legal nos ponemos a rellenar fichas para darnos de alta nos empiezan a pedir un montón de información personal incluso datos de nuestras tarjetas bancarias y lo que les estamos haciendo es regalando datos para que mientras nos damos cuenta de que es un fraude o no retirar dinero de nuestras cuentas bancarias vale bien el tercer consejo sería crear una buena contraseña vale esto parece algo de perogrullo pero aún se siguen viendo las contraseñas de un 2-3-4 de un 2-3-4 ABCD el día de tu nacimiento el día de la boda el cumpleaños perdón el nombre del perro ese tipo de cosas vale robar contraseñas es lo más fácil y digamos lo más lucrativo ya que pueden acceder normalmente a muchos servicios porque además de no tener muchas veces contraseñas complejas solemos compartirlas con más de un servicio es decir a lo mejor nos roban nuestra contraseña de Facebook no pasa nada entre comillas que nos puedan entrar y acceder a Facebook pues igual nos publican cosas que no son nuestras o lo que sea pero no pasaría nada más grave el problema es si compartimos a lo mejor esa misma contraseña con el banco vale pues si saben con qué banco trabajamos ya tienen la contraseña y muchas veces no necesitan más que eso y nuestro número de carne de identidad para acceder vale lo ideal que sean largas y complejas que tengan letras que tengan símbolos que tengan mayúsculas minúsculas y que no sean digamos palabras en sí es decir habréis oído de los ataques con diccionarios es decir si nosotros al final lo que ponemos son palabras en nuestra contraseña pueden ser descubiertas fácilmente aplicando diccionarios hasta que encuentren palabras coincidentes vale la contraseña se debe cambiar regularmente muchas veces no somos conscientes de que hemos perdido o que nos han robado unas credenciales hasta muchos meses después es decir si llevamos sin cambiar la contraseña años y nos las han robado a lo mejor en el verano del año pasado y nos enteramos ahora porque han esperado seis meses a utilizarlas porque no se las habían a lo mejor podido vender a nadie hasta ahora pues nos pillarán digamos despreocupados y al final podrán hacer lo que quieran si tenemos la costumbre de regularmente cambiarlas cada tres meses o cada seis meses si nos la robaron hace en el verano el verano pasado pero a los seis meses nosotros la hemos cambiado cuando las quieran utilizar probablemente ya nos sirvan vale lo que ya os comentaba utilizar una distinta para cada cosa que tengamos no compartir contraseñas con servicios distintos voy a evitar poner fechas palabras etcétera bueno lo que ya os comentaba antes no descargar ficheros sospechosos es decir no se debe de pinchar en enlaces de ficheros adjuntos que vienen a los correos electrónicos o en páginas web que nos prometen algún regalo o que nos prometen descargarnos pues no sé alguna ventaja pues que sea difícilmente creíble que podamos tener acceso a ella bien sin pagar o bien porque no deberíamos de tener acceso a ella como un informe confidencial o lo que sea vale esto puede desencadenar en la entrada de un virus que deje todo nuestro dispositivo operativo o contaminado y propicio para contaminar otros otros dispositivos según nos vayamos conectando a otras redes vale para esto es bueno contar con un buen antivirus ¿por qué? porque los antivirus hoy en día lo que suelen hacer es ejecutar esos ficheros adjuntos antes en digamos en un entorno sandbox en un entorno de prueba que si hay algo malicioso no afectaría a nuestro sistema si detecta algo malicioso nos avisa y lo anula y si no hay nada entre comillas nos lo deja pasar y lo podemos ver vale esa es la utilidad una de las utilidades que tienen los antivirus modernos 5 actualizar los dispositivos esto es básico contar con el antivirus es básico pero también tenerlo actualizado tener actualizado el sistema operativo solo de los teléfonos del ordenador de las tabletas de cualquier dispositivo que tengamos las aplicaciones también que podamos tener de banca o de cualquier otra cosa en nuestros dispositivos porque las vulnerabilidades que se van detectando con el tiempo se van cerrando se van tapando con sucesivas actualizaciones también si tenemos que comprar software pensar una de las cosas que hay que pensar siempre es que sean software que se actualicen cada muy poco tiempo porque de nada sirve que si se actualiza pero una vez al año y justo a los 15 días de actualizarse salió una vulnerabilidad pero hasta el año que viene no me la van a actualizar pues estoy todo un año digamos expuesto entonces es otra cosa a tener en cuenta cuando tengamos por ejemplo de comprar software para nuestras empresas o para nuestros dispositivos ¿vale? Vigilar la conexión esto es un error también muy común a la hora de conectarse realizar compras o conectarse a la banca o a cualquier servicio de internet es conectarse a través de wifi públicas es decir a veces estamos aburridos en el aeropuerto en la cola de cualquier servicio que estamos aburridos y nos prometen que tenemos una wifi pública y que nos podemos conectar y que nos dan contenido a internet ¿vale? pues bueno yo eso lo desaconsejo siempre bajo cualquier circunstancia ¿vale? las redes públicas gratis nunca son gratis o sea tú siempre acaban metiéndote algún tipo no digo que te metan virus pero sí cookies o elementos de rastreo que tú luego vas a ir expandiendo en todas tus redes y vas a ir contaminando todos tus dispositivos ¿vale? pero lo que sí nunca habría que hacer si aún así todo decides conectarte a una wifi pública es conectarte a servicios comprometidos como pueda ser la banca online las administraciones públicas servicios médicos etcétera jamás hacerlo en wifi públicas ¿vale? hoy en día los dispositivos móviles que tenemos todos se conectan a internet tienen su propia conexión a internet que controlamos nosotros que es segura que nos dan un montón de megas para poder navegar y no debería de ser necesario recurrir a este tipo de redes ¿vale? que son públicas ¿vale? y por supuesto no conectarse en dispositivos públicos o sea ordena típico ordenador de la biblioteca que pasa por 50.000 manos todos los días o sea para ver internet y nada más o un vídeo de youtube no conectarse absolutamente a nada porque ese ordenador puede tener de todo dentro puede estar captando contraseñas puede estar recopilando información y enviándola fuera bueno es absolutamente no confiable ese tipo de dispositivos no son nada confiables ¿vale? bueno desconfiar de mensajes extraños ¿vale? esto también estamos muy acostumbrados a que nos adviertan de ellos los mensajes de spam correo electrónico o SMS no solicitados o basura que nos están llegando todos los días a nuestro correo a nuestro teléfono con publicidad con enlaces que buscan engañarnos para que accedamos a supuestos servicios estas estafas son cada vez más sofisticadas es decir cuando suplantan la identidad por ejemplo de un banco antes era fácilmente reconocible pues bien porque utilizaban pues yo que sé imágenes del banco muy antiguas que ya no se corresponderían con la imagen de ese banco o los textos en español estaban muy mal traducidos la puntuación entonces bueno era era fácil ver que ahí algo no cuadraba pero hoy en día todo esto se le ocurra mucho saben que el mercado hispanohablante es un mercado muy grande entonces cada vez los textos están mejor traducidos se buscan imágenes que se parezcan cada vez más a la imagen actual de la entidad financiera utilizan dominios tremendamente parecidos pero muy muy parecidos a veces el simple cambio de una tipografía que a simple vista nos puede parecer que es lo mismo yo que sé sustituir una I por una L mayúscula por ejemplo a priori o viceversa nos puede parecer lo mismo pero no lo es y podemos picar hay que tener mucho cuidado con este tipo de estafas siempre sospechar de que nos se ponga en contacto alguien que de manera natural no se pondría en contacto con nosotros un príncipe un rey de un reino no sé africano de que no nos conoce de nada y que nosotros ni siquiera sabemos tampoco dónde está y se pone en contacto con nosotros para ofrecernos un gran beneficio por ayudarle a transferir un dinero no lo sé un ingreso inesperado es decir que estamos esperando a recibir una herencia de un tío que ni sabíamos que teníamos en América pero que necesitamos proporcionarle nuestros credenciales financieras para que nos lo puedan ingresar no lo sé o unos cupones una cosa más tonta del supermercado al que solemos ir a cambio de que nos registremos en tal sitio y cedamos una serie de datos personales pues con todo esto hay que tener muchísimo cuidado y estar ojo a visor como veis vamos por el punto 7 y no estamos hablando de grandes esfuerzos tecnológicos estamos hablando de herramientas sociales de tener cuidado de tener sentido común de no dejarnos llevar por mensajes que nos prometan cosas que son difícilmente alcanzables o en fin o engaños el phishing mensajes que suelen remitir lo que ya os comentaba una web idéntica de un banco o de una administración pues hay que fijarse lo que ya os decía faltas de ortografía el idioma la url la s esa s que yo os decía al final del http pues yo que sé lo de instituciones oficiales es relativamente nuevo ya lleva varios años es decir cuando nos llega un email por ejemplo de la dirección general de tráfico diciendo que nos han puesto una multa pero que si la pagamos inmediatamente nos la dejan al 50% vale pues a lo mejor nos lo creemos pinchamos vamos a pagar porque en vez de 300 nos lo dejan en 150% pero ni es la página de la DGT ni nos han puesto una multa y sí que vamos a realizar un pago pero no va a ser para la DGT sino que va a ser para los malos que nos han engañado y nos han desviado a otra página vale y por último comprar con medios de pago seguros es decir intentar evitar poner en riesgo nuestras cuentas bancarias eso era algo muy común hasta hace unos años yo dando cursos y seminarios hace muchos años ponía un ejercicio muy fácil que era ponía en YouTube TCCC o sea código cuenta código de cuenta corriente o cuenta bancaria o tal y le daba a buscar y en las dos o tres primeras pantallas podías llegar a conseguir pues igual ocho o diez cuentas bancarias de asociaciones de particulares de un montón de cosas que no sabes por qué estaban publicadas en internet y diréis bueno y eso para qué vale pues bueno había gente que se dedicaba a recopilar esas cuentas y a girar recibos contra esas cuentas recibos insignificantes muchas veces pues de cinco o seis euros o menos si tú no te dabas cuenta pues eran cinco o seis euros que te habían quitado de tu cuenta y bueno pues aparentemente es poco pero multiplicarlo por cien o multiplicarlo por mil cuentas vale eso ya es dinero pues bueno ese era un un típico fraude que se realizaba con cuentas bancarias evitar poner cuentas bancarias cuando en los métodos de pago utilizar en cambio tarjetas de crédito virtuales es decir aquellas que se bloquean fácilmente desde el móvil es decir yo hago un pago la desbloqueo y cuando termino el pago la bloqueo es decir sin mi interacción esa esa digamos tarjeta de crédito está muerta aunque alguien pille el número no va a poder hacer nada con ella porque yo la tengo bloqueada los wallets los wallets al final es algo muy parecido son como si fueran tarjetas prepago donde yo ingreso un dinero y cuando se acabe ese dinero ya no se pueden seguir haciendo pagos es decir si yo pierdo el acceso a ese wallet o a esa tarjeta prepago nunca voy a perder más dinero del que yo tenía ingresado ahí vale lo mismo las tarjetas de crédito se pueden guardar en gestores para proteger este tipo de datos los gestores de contraseñas te ayudan también a proteger este tipo de datos bueno yo no salvo que sea algo muy muy asiduo que estemos comprando todo el día y bueno pues para no tener que estar metiendo ese número de tarjeta siempre pues ni siquiera lo guardaría en estos gestores de contraseñas no cuesta nada sacar la tarjeta o sacar nuestro móvil y meter el número y siempre que podáis que ese número no quede guardado en la tienda o en el sitio donde hagáis la compra normalmente la mayoría de los sitios no guardan esos datos porque para ellos es un coste ellos si guardas ese dato ellos están obligados a salvaguardarlo es decir están obligados a tener unas medidas de protección de esos datos especiales para que no caigan en malas manos conclusión muchas veces tú haces el pago metes tu tarjeta pero no queda guardado o reflejada esa tarjeta vale hay sitios en los que te da elegir te quieres guardar este número de tarjeta para futuras compras mi recomendación es que no nunca se sabe vale supone que son tiendas confiables que nunca va a pasar nada pero si pasa y tus datos no están allí pues no ha pasado nada pero si pasa y tus datos están allí están comprometidos vale y algo muy importante sobre todo también cuando estamos fuera de casa o fuera de la oficina siempre cerrar la sesión en las aplicaciones o sea nunca dejar un ordenador desatendido con una sesión de la banca online abierta con una sesión de la página web de Hacienda o de cualquier otro organismo público abierta y levantarnos del sitio vale porque ese momento puede ser aprovechado por cualquier otra persona para ponerse a los mandos de ese ordenador y hacer alguna trastada o cambiar esas contraseñas y bloquearnos la cuenta o bueno pues hacer un montón de trastadas vale en los ordenadores es muy fácil porque lo que os pongo aquí es muy fácil activar la desconexión automática es decir incluso ya hay algunos ordenadores que tienen activada siempre la cámara web y en cuanto tú te mueves de enfrente de la cámara web el ordenador se apaga vale se apaga y la próxima vez que intentes ponerte a los mandos del ordenador te va a pedir una contraseña para que reinicies el ordenador vale o si no simplemente ponle que a los 30 segundos o un minuto de que no haya interacciones con ordenador el ordenador se apaga vale es más fácil en el móvil también pero bueno simplemente lo que se suele hacer es se oscurece la pantalla pero la aplicación en cuestión puede seguir en uso en un segundo plano vale lo mejor siempre es cerrar la sesión bueno y esto serían un poco los 10 consejos que hemos elaborado para para compartirlos están en la página web de Red Digital podéis echarles un ojo podéis descargaros el pdf y bueno podéis compartirlos con quien queráis hay alguna explicación más y demás bueno el grupo de trabajo de ciberseguridad vamos a presentar un poco qué es lo que queremos hacer a partir del mes de septiembre bueno la ciberseguridad es un desafío constante que requiere como ya os he dicho atención continua es decir yo invierto hago lo que sea pero ya me olvido compro un antivirus pongo un firewall en mi oficina yo que sé pongo doble factor a todos a mis trabajadores sí pero hay que seguir formándose hay que seguir viendo si las herramientas que tengo están preparadas para dar solución a los últimos ataques que se hayan desarrollado etcétera vale hay que ser proactivos y promover una cultura de la seguridad que eso es lo que queremos hacer desde este grupo y salvaguardar información proteger nuestros sistemas etcétera vale entonces juntos queremos por un lado concienciar de los riesgos es decir comprender las amenazas cibernéticas es el primer paso como hemos dicho para la protección es decir saber a qué amenazas estamos expuestos como usuarios como empresa es lo primero que tenemos que hacer conocer por dónde nos pueden venir las tortas por así decirlo y como primer paso para ponerle remedio la idea es analizar categorías de riesgos como el malware phishing robo de datos ataques y denegación de servicios etcétera un poco concienciar a nuestro sector de qué es lo que hay ahí fuera vale medidas de protección destacar qué medidas pueden fortalecer la ciberseguridad cibernética uso de contraseñas como hemos dicho autenticación cifrado actualización de software concienciación etcétera vale eso sería otro pilar que queremos desarrollar en este grupo educación y capacitación como hemos dicho para mí lo más importante promover la educación y la capacitación en el ámbito digital para aumentar la conciencia de los usuarios sobre las mejores prácticas y minimizar los riesgos vale luego gestión de incidencias ya os he dicho que aunque tomemos todas las precauciones del mundo los incidentes de seguridad pueden ocurrir no van a ocurrir o sea hace unos años la pregunta era si nuestra organización estaba o no expuesta a un ciberataque vale hoy en día ya la pregunta no es esa la pregunta es cuándo nos van a atacar o sea porque tarde o temprano vamos a ser víctimas de un ciberataque la cuestión es decir cuándo y si yo voy a estar preparado para responder cuando llegue ese momento vale entonces hay que contar con un plan de gestión de incidentes para cuando para cuando suceda que incluya respuesta inmediata la investigación forense las medidas correctivas que hay que hacer una vez hayamos descubierto que es lo que ha pasado minimizar el impacto y evitar futuros ataques del mismo tipo vale pues todo esto lo analizaremos desde un punto de vista de los economistas de nada me sirve leerme un montón de informes de qué es lo que está pasando en empresas industriales que a lo mejor no es mi caso cuando lo que yo quiero es ver qué está pasando en despachos profesionales cómo se les está atacando qué están haciendo los ciberdelincuentes están robando datos están pidiendo rescate por devolver infraestructuras que han secuestrado qué es lo que se está haciendo vale porque nuestro sector digamos es un sector muy especial a esta hora pensar que en en nuestras oficinas tenemos datos muy importantes de cientos de empresas vale con lo cual somos un caramelo a la a la hora de robo de robo de información bloqueo de de información no sólo puede paralizar nuestras oficinas y que podemos sino que podemos paralizar a todos nuestros clientes imaginaros que ocurre un secuestro de información una semana antes de una presentación de impuestos y no podemos presentar los impuestos de ninguno de nuestros clientes o sea le estamos haciendo la puñeta a los clientes por ejemplo vale pues un poco esta gestión de incidentes tiene que ir enfocada a nuestra problemática y por último colaboración y cooperación vale es decir no es un esfuerzo individual de uno sólo de nosotros sino que la idea es que colaboremos entre todos expongamos cuáles son los problemas que estamos teniendo en nuestro sector con nuestros clientes elaboremos soluciones y las compartamos con los demás para que puedan servir por eso si hemos tenido un ataque pues decir he sufrido este ataque lo he solucionado así tal lo podemos compartir con compañeros para que pueda servir para que a lo mejor ellos respondan en caso de ser atacados de una manera más rápida o sufran menos daños vale y estas serían un poco las cinco pautas vale que queremos un poco desarrollar desde este grupo como os he dicho desde el principio de esta presentación es un desafío constante tenemos que estar encima de ello no es algo que que lo debamos de ver solo un rato al año y olvidarnos ser proactivos no esperar a que nos den tortas para reaccionar promover la cultura y la educación en seguridad esto es primordial ya os vuelvo a decir que el eslabón más débil son los usuarios salvaguardar la información confidencial y personal no iría casi a cualquier costa pero bueno sí poner un especial énfasis es decir no penséis que hay información como os he dicho digamos no digo inútil sino que que no sirva per se porque ya os digo que un granito de aquí y otro granito de allá puede hacer un cajón donde estén todos nuestros datos personales vale y proteger los sistemas digitales no sólo los de infraestructura de nuestra empresa sino también los privados porque muchas veces el malware entra en las empresas no por los dispositivos de las empresas sino por los dispositivos particulares de los empleados vale es muy fácil que nuestro teléfono móvil en casa lo toque todo el mundo lo toquen los niños para jugar lo toque cualquiera no lo estemos protegiendo adecuadamente pues si no es así hay que procurar por ejemplo en la empresa no conectarnos a la red no interactuar con los sistemas de la empresa porque podemos estar poniéndola en peligro potencialmente y de esta manera pues construyamos un futuro digamos más seguro nos sintamos más confiados y pues no nos dé miedo digamos utilizar cada vez más todas estas herramientas digitales que muchas veces muchas veces no miramos las utilizamos emocionados y sin más y no vemos cuáles son los potenciales riesgos y otras veces las miramos con miedo porque no somos conscientes de las implicaciones buenas o malas que puede tener el uso de estas herramientas bueno con esto ya he llegado al final os compartiremos una encuesta que hemos elaborado desde el grupo de trabajo para todas aquellas personas que deseéis colaborar con nosotros y seáis miembros del Consejo General de Economistas pues podáis hacerlo bien participando como actores activos dentro del grupo o simplemente deseéis recibir información o participar en nuestras charlas pues bueno os agradecería que contestaréis esa encuesta y nos dierais vuestro punto de vista al respecto y bueno yo sin más yo ya he terminado si hay alguna duda o algo pues pues yo estoy encantado de pues Omar muchísimas gracias yo creo que la presentación ha sido muy clara muchas veces no somos conscientes de que haciendo pequeños pasos pues damos pasos grandes en temas de seguridad en la red y bueno yo creo que cada vez más este tema nos concienciamos y para los despachos es fundamental que haya al menos personas comprometidas con la ciberseguridad como ya nos has comentado y desde Redigital pues bueno con Omar a la cabeza estamos pidiendo un poco colaboración necesitamos manos tenemos muchas ideas y básicamente necesitamos gente que tenga cierta capacidad de estar con nosotros como decía Omar nos gusta que haya gente con nosotros en todos los aspectos gente que simplemente desea recibir información gente que tenga una idea aunque no sepa muy bien cómo ponerla en marcha relacionada con este tema o gente que quiera que trabajemos investiguemos algún tema en concreto resolución de dudas y ya luego pues claro si puede ser incorporándose al grupo de trabajo y ya pues ayudándonos un poco a elaborar papeles hacer un trabajo un poquito más más de fondo pues pues fenomenal como decimos nos faltan nos faltan manos tenemos muchas ideas y queremos atender a todas las inquietudes que tenga el colectivo en estos temas que cada vez son más y bueno también estoy contenta porque Redigital y la comisión de jóvenes tiene mucha mucha conexión creo que habéis conocido ya a Manuel Ramón que es otra persona que forma parte del consejo directivo pero en Redigital estamos también muy preocupados y trabajando en temas que pensamos que pueden ser muy interesantes para las nuevas generaciones de economistas que los economistas tienen mucho que hacer en estos temas que no son tan tradicionales no es la auditoría de cuentas como tal la administración concursal la asociación fiscal los temas que tradicionalmente se asemejan o se entiende que un economista puede hacer ¿no Omar? yo creo que cada tema bueno los que no relacionado bueno entre comillas los que os dediquéis a auditoría o estéis en auditoras el riesgo cibernético empieza a tratarse ya en las auditorías de hecho hay que valorarlo es una de las cosas que hay que ver qué medidas tiene una sociedad de cara a protegerse de ataques cibernéticos y eso ya viene reflejado en el nuevo relato de auditoría o sea empieza a ser un tema importante o sea la gente está tomando conciencia sí nos cuesta también mucho pero vamos a veces tomando conciencia según viene una normativa que nos digamos nos lleva a hacerlo de manera más rápida nos vemos un poco a veces así nos pasa siempre con la protección de datos protección de blanqueo y demás siempre siempre es así pero bueno que sepáis que en Radio Digital tenemos este grupo de trabajo otro inteligencia artificial que estamos muy involucrados con estos temas y que necesitamos a gente y gente joven que se una a nosotros y desde aquí pues la la llamada es esta como decía Omar hay bastantes personas que nos han podido conectar a la sesión pero se han inscrito que tienen interés os enviaremos la encuesta a todos los inscritos y bueno pues estamos a vuestra disposición y Omar de verdad muchísimas gracias por todo que yo creo que ha sido una muy buena presentación gracias a vosotros y bueno espero que os haya gustado y cualquier cosa pues nada ya sabéis dónde estamos en el consejo y cualquier duda o aportación que tengáis muchas veces nosotros pensamos cosas que pueden interesar pero hay cosas que no se nos ocurren nos podéis dar ideas de cosas que os apetezca investigar respecto a este tema y bueno pues nosotros encantados pues muchísimas gracias a todos gracias gracias muchas gracias muchísimas gracias chao gracias Gracias.